Al menos dame una Sevilla en amor Tengo una amiga en Sevilla Que quiere que pase a verla Que quiere que pase a verla Tengo una amiga en Sevilla Que quiere que pase a verla Hace tiempo que me escribes Pa' que me escape con ella Pa' que me escape con ella Hace tiempo que me escribes Sus ojitos dos estrellas Yo solo la vi tu foto Me muero por conocerla Me quita el sentido Me llama el beso ahora Hace bella hora Pa' lo recogido Me ha robado el corazón Un vestido hecho a medida Que está lleno de lunares Que está lleno de lunares Un vestido hecho a medida Que está lleno de lunares Le queda bien pegadito Pero suelta los volantes Pero suelta los volantes Le queda bien pegadito Le sale el novio a pared Y es que está loca conmigo Y yo loco por besarte Me quita el sentido Me llama el beso ahora Hace bella hora Pa' lo recogido Me ha robado el corazón No queda nada pa' verte Mañana canto en Triana Mañana canto en Triana No queda nada pa' verte Mañana canto en Triana Quiero perderme contigo En la feria de madrugada La feria de madrugada Quiero perderme contigo Luego dormiré en tu cama Ese cuerpo es un delito Lo paran en la aduana Me quita el sentido Me llama el beso ahora Hace bella hora Pa' lo recogido Me ha robado el corazón Ay no, papacito Yo no soy sevillana Pero le bailo la que usted quiera ¿Qué pasa, cariño? Acabo de ver tu story Con el vestido de lunares Estás preciosa Me bailé con una noche Para saber que te quiero Para saber que te quiero Me bailé con una noche Para saber que te quiero Voy a llevarte conmigo Voy a ver por el mundo entero Voy a ver por el mundo entero Voy a llevarte conmigo A tres metros sobre el cielo Nunca canté sevillana Pero por ti voy a hacerlo Me quita el sentido Me llama el beso ahora Hace bella hora Pa' lo recogido Me ha robado el corazón